Se llama El Revoltijo de los temas grandes y a través de Producciones AGM el lanzamiento grande de Marquitos el Junior A través de los diferentes medios de comunicación se escucha la música de Producciones AGM Y en esta noche con todo nuestro cariño para ustedes A nombre de Brenda Lisset A nombre de Marquitos el Junior A nombre de Ricardo Ricky Casanova A nombre de nuestro equipo de montaje Ingeniero de sonido, ingeniero de luces Y todo el staff de técnico A nombre de mi servidor Marcos Baudista Ya conocido por todos ustedes A través de los medios Gracias, muchas gracias Esto es Marquitos el Junior Y nada más Siga bailando Siga bailando Mueve la cadera Mueve la cadera Cintura Cintura la cadera Eso Allá para Brenda Lisset Bailando Baila 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 Ay te dice adiós Oye Salve 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 a la muchacha Salve a la muchacha A ver que quiere Que quiere Oiga Ah tenemos llamadita A ver dígame para quien Bueno Si bueno Quien habla Salve a la muchacha 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 A ver a ver Para quien venga Para quien Un salve a la muchacha En el barranco Si como no Gracias Así nos la pasamos Allá en cabina Compadre Sabrosa 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 Que gallo Que gallo No Y que niño Ándale Mayro El pitcher Pitcher Ahí está el hijo Miren que bonito La baila Allá por la costa De Cabo Rojo Allá por el Zapotar Donde también Ya nos han dado La oportunidad De actuar por allá Familia Villalobos González Felicidades Felicidades Y gracias Oye Allá pa'l cuñado No vino No vino No vino No vino No vino ¿Qué tenés? ¿Sulano? Claro que sí Y ahora Chale Chale Y ahí está Lo que a ti te gusta Oye nomás Allá por todas las estaciones Desde Pedernales Hasta Magosol En toda la sierra En toda la sierra Yo contesté Oye No tiene Corazón No tiene corazón ¿Qué corazón Sopre tiene? A toda la onda Grupera Por ahí les enviamos El cordial saludito Y esto fue el saludito musical De Marquitos Jr. Y todo el equipo de colaboradores Gracias Muchas gracias Vámonos Pero enseguida regresamos Volvemos Sopar